Yo quiero ser como soy Yo quiero ser como soy y vivir a mi manera Yo quiero ser como soy y vivir a mi manera Y vivir a mi manera sin darle cuenta a nadie Sin que nadie me dé cuenta Sin darle cuenta a nadie, sin que nadie me dé cuenta Quiero ser libre como a la mar Y navegar buscando los caminos y libertad Yo quiero ser el camino por donde pase quien quiera Por donde pase quien quiera Yo quiero ser el camino por donde pase quien quiera Yo quiero ser el camino por donde pase quien quiera Por donde pase quien quiera Sin sentirse prisionero, sin que le borren sus huellas Sin sentirse prisionero, sin que le borren sus huellas Quiero ser libre como la mar, ir a regar, buscan todos los caminos y libertad Que bonito sería el mundo si no existieran fronteras Si no existieran fronteras, que bonito sería el mundo si no existieran fronteras Si no existieran fronteras y un sentimiento profundo haga florecer mi tierra Y un sentimiento profundo haga florecer mi tierra Quiero ser libre como la mar, ir a regar, buscan todos los caminos y libertad Ya nadie sabe de nadie, ya nadie de ti se acuerda Ya nadie de ti se acuerda, ya nadie sabe de nadie Ya nadie de ti se acuerda, ya nadie sabe de nadie, ya nadie de ti se acuerda Ya nadie de ti se acuerda Los sueños son los que valen y el futuro de la modera Los sueños son los que valen y el futuro de la modera Quiero ser libre como la mar, ir a regar, buscan todos los caminos y libertad Ya nadie, ya nadie de ti se acuerda Quiero ser libre como la mar, ir a regar, buscan todos los caminos y libertad Quiero ser libre como la mar, ir a regar, buscan todos los caminos y libertad